Prácticamente todos los fraudes electorales que se han hecho en este país se han hecho con conteo a mano. Manual, claro. ¿Con conteo manual? Sí. Entonces, el problema fundamental aquí no es el conteo, porque aquí históricamente ha sido a mano que se cuentan las boletas, que se cuentan los votos. El problema es que aquí hay una profunda cultura de desconfianza por un lado, y hay una historia que no es legable. Hay una historia de desconfianza, eso es cierto, pero también junto con esa historia de desconfianza, hay una resistencia a aprender a que el que compite gana o pierde. Entonces, aquí hay una cultura también, así como hay una cultura histórica de fraude, también hay una cultura que no permite que los perdedores acepten. Incluso perdedores, incluso perdedores donde no fue que fue 50.5 y 49.5, no, 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 no. Con 10 puntos de diferencia. Con diferencia de 10, de 15, 20. Como quieran los que pierden patalean. Entonces, yo estoy resaltando esto, porque hay demasiado bulla con relación a eso. Todos y todas queremos que el sistema funcione a la perfección. Ese es el ideal, ese es el ideal. Estamos a pocos días de las elecciones, o sea, no es posible ya pedir algo que toma meses hacer. Ok, pero el 20%, ¿tú estás de acuerdo? Totalmente. Como acaba de decir Pancho, Participación Ciudadana hace un conteo rápido que cada vez que lo hace es prácticamente igual que los resultados. Entonces, lo hace con menos de un 10%, claro que un 10% es suficiente. Yo creo que el tema ahí, y la señora Rosario lo desdibuja muy bien, es un tema de confianza. Entonces, imagínate el escenario donde el conteo ha sido manual, análogo, digamos, donde el voto y el conteo ha sido manual y análogo. Donde tú tienes una urna con una cantidad de votos, y esa urna con esa cantidad de votos permanece bajo una custodia y que puede ser verificable. ¿Cuál es el problema en este proceso? Que tú le estás sumando un elemento más de desconfianza, que es el tema de que, aunque no es voto electrónico, sino voto automatizado, sigue siendo una máquina, sigue siendo un voto que se emite de manera electrónica, digamos. Entonces, en un pueblo donde, lamentablemente, hay una cantidad de votantes vulnerables, eso le agrega, y volvamos a ver al pasado... Es confuso, puede ser confuso, lo digo porque yo cuando vinieron ellos a presentarlo aquí, que yo fui la que hice la demostración, yo decía, bueno, pero, espérate, yo le doy, pero después tengo que dar a confirmar. Exacto. Y si yo le doy dos veces, y si de repente, o sea, porque la gente va a decir, y qué, sabemos cómo somos. Mira los elementos. Pero eso es otra cosa, eso ya es aprendizaje de cómo usar las máquinas, eso no tiene que ver con el contero. Pero la gente no sabe. Pero mire que la gente no sabe. Estamos de acuerdo que ahí eso es otro tema, cómo enseñarle a la gente a punchar la máquina. Sí, 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 pero que es otro tema diferente. Yo entiendo que el tema fundamental, escúchame, es que la Junta Central Electoral no siguió las observaciones y la experiencia de sociedad civil, de instituciones, y ahora nos tiene a pocas horas con un proceso electoral y un sistema que no ha sido auditado por nadie. Que es un software, que es un software virgen, y que donde ese software se va a poner a correr de manera en plenitud, va a ser en el propio proceso. Y si es un plan piloto, pero yo pregunto, ¿y si los planes pilotos, cuando se implementan, son para verificar las fallas de esos planes? Hay elementos que, como decíamos, además del tema de la votación, son elementos que generan desconfianza en la población. Vamos a empezar a enumerar. Primero, es un proceso donde el tiempo de votación ha sido recortado. Tradicionalmente, los colegios electorales abren a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y cierran a las 5 o 6 de la tarde, dependiendo de la ubicación. Ah, es que se supone que va a votar mucho menos gente. Exacto. Por la cantidad de personas. Sí, pero genera una confusión en un votante que está acostumbrado a votar en un horario y que le estás cambiando el horario. Sí, pero hay mucha gente que no va a ir. Eso no va a generar ningún problema. No, no, perdón, perdón. A lo que me refiero no es a si van o no van o se alcanza el tiempo o no. Me refiero al hecho de un votante que puede estar sentado en su casa y decir, voy a salir a votar ahora sin saber que es a las 4 de la tarde. Entonces, luego, tienes el tema de colegios fusionados. Es decir, de 17 mil y tantos colegios electorales han sido colapsados en 7 mil 400 y tantos. 7 mil 370. Exactamente, ese es otro elemento de complejidad Tercero, es un voto que no deja de ser, aunque sea automatizado, no deja de ser en un aparato electrónico Con muchas personas Pero si se va a hacer un conteo manual, por lo menos el tener dos Pero hay una boleta impresa para todo Sí, profesora, pero mire, estoy tratando de mencionar las complejidades que lleva el proceso En un proceso que además, que es el proceso que se va a aplicar en febrero y en mayo No se sabe si funciona bien Eso es lo que queremos ver ¿Cómo sabemos si funciona? Lo vamos a ver ahora Pero ¿cómo lo vamos a confirmar cuando estamos hablando de una muestra? Participación Ciudadana hace una muestra entre 5 y 10, perfecto En un sistema que todo el mundo conoce Y en un sistema que, mal que bien, tiene una confianza porque los votos están ahí Entonces, el punto es Y un conteo manual de un 20% que refleja bastante, o es bastante representativo Exacto Pero mi última pregunta, antes de cerrar, porque tenemos muchos más temas dentro de las primarias Es, ¿van a saber las mesas que van a ser auditadas? ¿O eso también es algo que se mantiene secreto? Y se va, porque si yo sé la mesa que va a ser auditada Yo quiero hacer otra país Ya la Junta determinó las mesas que van a ser auditadas Eso no es muestrar La Junta en su embalaje Ya determinó las mesas que pica la Tierra Pero Freddy Y un 10% que se agregó ahora ¿Usted sabe dónde van a estar? En el distrito y en el Gran Santo Tierra No, Freddy, no es así Freddy, Freddy, Freddy Ya esos embalajes salieron Acaba de salir una información Apenas hace un par de horas Sí, yo la leí De la Junta Central Electoral Explicando la metodología que utilizó para escoger su muestra Explícala rapidito Y, bueno, es aleatoria en el sentido de utilizar un software que se encarga precisamente Sí, es que Sin auditoría De mezclar los sobres Pero todo se hace ya hoy en día con software O sea, hasta elegir un tribunal que va a escoger O sea, que las mesas A conocer un caso se hace con un software La gente no va a saber, los partidos no van a saber cuáles mesas van a ser auditadas ¿Cuáles mesas van a ser auditadas? Y no deben saberlo Ni deben saberlo Ni deben saberlo No, claro que no No deben saberlo Los partidos no deben tener esa información Perfecto Los boletines, porque por ahí también se regó Que se iban a dar boletines a lo largo del proceso Un detalle importante Eso no es cierto Un detalle importante Tal vez la información más valiosa que apareció en el espacio pagado que la Junta publicó Para informar que aumentaba del 10 al 20% Fue el párrafo 6, numerado número 6 Que decía Que no se va a detener la transmisión Que la transmisión no se detiene en ningún momento Eso es delicado Perdón, no es cuestión de que no transmita hasta que no se cuente manualmente Porque entonces los delegados de los partidos comienzan a dilatar el proceso No se arma el lío que se armó en el 2016 En el 2016 pasó el diagnóstico María Cela, mira Entonces no hay En el 2016 No hay Cotejo de auditoría real Mira que es lo que pasa Todo el dato Pasa al servidor central Y terminó ahí Ese es el sistema Ese es el sistema automatizado Incluso en muchos países No se imprime un papelito Porque hay una confianza de la ciudadanía Y de los partidos Yo siempre he defendido Para la República Dominicana Yo siempre he defendido el voto manual ¿Por qué? Para que hagan el fraude en las mesas Los representantes de los partidos Que es como aquí se ha hecho históricamente el fraude Entonces ellos se pelean entre ellos Y hacen sus acuerdos entre ellos Y el fraude lo hacen contando manual Ahora quieren inventar que el problema va a ser la máquina Los fraudes aquí se han hecho Con seres humanos contando los votos Pues entonces contemos Pero para que gastar dinero No, es que eso no cuesta nada Es que eso no cuesta nada Queremos saber que va a matar Si gana uno O gana otro No debe haber máquinas ¿Cuál será la reacción de los contrarios? No debe haber máquinas Mientras ellos siguen hablando Yo me despido Nos regresamos después de la pausa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.